Si hay una mona Si hay una mona Si hay una mona Si hay una mona Quo ser sufrido Y se sufrido Si hay una mona Si hay una mona Lefa amaoni uasilisina Amailo alofa Tateta umaveina Tumailo ulima Ote uluina Oe mua ubiafushila Amailo alofa Ina ukole uwao ilo Nung faamaw Ifo tuwa nga lele na au mai Iyo ubaibay nga sayang Wao ilo alofa amaoni E fai oema utofi Hoa ni fai ngata Ole alofa uasilisililena Amailo alofa Tateta umaveina Tumailo ulima Ote uluina Oe mua ubiafushila Ile alofa Ile alofa Tumailo alofa Ote uluina Oe mua uiafushila Ile alofa Amailo alofa Amailo alofa Amailo alofa Gracias por ver el video.